Estamos terminando en esta etapa del año con un balance de lo que fue el operativo de prevención de lucha de dengue, lo que fue la limpieza integral en toda la ciudad en este año 2022. Fue una campaña muy exitosa donde se han levantado más de 330 toneladas de basura domiciliaria, donde operarios municipales recorrieron casa por casa y los vecinos sacaron aquellos elementos y objetos que ya no utilizaban y que hace a la prevención del dengue, todos objetos en desuso que acumulaban agua. También notificamos autos abandonados, se encuentran en la vía pública, algunos hemos levantado y hoy estamos haciendo el retiro de estas chatarras. Son 220 unidades de autos abandonados en la vía pública que se han notificado y vamos a continuar haciendo este operativo en lo que va del 2023 también, con el levantamiento y retiro de estas unidades. Tenemos desagotes de pozos que hemos realizado, alrededor de 200 desagotes de pozos en toda la ciudad y San Luis otro tanto, así que llegamos a 300 pozos desagotados en el operativo de lo que fue la prevención de lucha del dengue y limpieza integral en la ciudad. Aceites de uso doméstico que se han retirado en los ecopuntos que se han situado en distintos puntos de los barrios, en distintas zonas, norte, sur, este y oeste, más de 200 litros de aceite comestible en desuso. Es decir, que los ecopuntos han venido funcionando, se ha concientizado y los vecinos se han acercado a dejar aquellos objetos, basura en estado de reciclado, basura seca, elementos electrónicos, aceite comestible. Y fue una temporada muy aceptada por los vecinos y este operativo lo vamos a continuar en 2023. El vecino está acostumbrado ya a estos operativos. Es muy receptivo cuando hacemos los operativos en sus barrios. Ellos colaboran sacando los objetos y se acercan y consultan y se interiorizan en qué consiste el reciclado de la basura. Por eso es que incorporamos estos ecopuntos donde se concientiza al vecino y al ciudadano de los elementos que se pueden reciclar y de la basura que tiene que sacar y prevenir enfermedades, infectos contagiosos, como es el dengue, chikungunya, otros elementos que pueden acumular también arimañas, alacranes. Así que, bueno, fue muy apresto el vecino, muy recepto al operativo en distintos barrios de la ciudad. Nosotros lo que le pedimos es que en estas temporadas de lluvias cambien las aguas, cambien los bebederos de los animales, que aquellos objetos que acumulan agua, como ser baldes, macetas, floreros, mantengamos limpios, recambiemos las aguas de estos floreros y bebederos y que también limpiemos. Aprovechemos que la municipalidad los días martes y jueves tiene un recorrido de todo lo que son elementos secos, basura seca y del resto de la semana de residuos húmedos. Así que aprovechemos y sepamos que también la basura se recicla y esa es la idea y es el concepto de la municipalidad que queremos darle al vecino, que entre todos, limpiando y cuidándonos, podemos contribuir a la sociedad y al ambiente. También tenemos una línea que es el 147, donde pueden hacer las denuncias de microbasurales, que en esta campaña se han limpiado más de 300 microbasurales en toda la ciudad y vamos a seguir haciéndolo, lo que sí pedimos a los vecinos, que se comuniquen al 147 para que podamos saber dónde se ubican la foto del microbasural y podamos hacer la tarea con los operarios municipales. Sí, la verdad que ya estamos culminando este año, un año muy positivo en lo que se refiere al levantamiento del chatarro en la vía pública. En lo que se hizo este año se levantaron 221 vehículos, 221 chatarra. Esos fueron derivados a la empresa MetalNord para su compactación. Nosotros empezamos el trabajo hace un mes y medio más o menos con la gente del medio ambiente en la cual empezamos a notificar, conjuntamente con la gente del medio ambiente, notificamos, damos un plazo de 48 horas primeramente, después un plazo de 24 y ahí se procede al levantamiento. En total se hicieron 221 notificaciones, en lo que va del mes que se trabaja con los Ecopuntos, se hicieron 221 notificaciones, y de las cuales un 10% dio respuesta levantando lo que el chatarro y el resto, son 12 los vehículos que han sido levantados en este operativo durante el mes de noviembre y lo que va de diciembre.